¿El fin de semana va a funcionar todos los días? Sí, la idea es que funcione todos los días. Inicialmente vamos a estar funcionando en la tarde-noche. Y ya no este fin de semana, sino el otro. La idea es estar funcionando los fines de semana, el mediodía, por lo menos en la temporada baja. ¿Cómo restaurar, digamos? Sí, 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 efectivamente. Ya la temporada alta, sin duda, nos va a obligar a tomar otras decisiones. Lo veremos sobre la marcha, pero es muy probable que tengamos que estar abiertos todo el día, porque así nos va a requerir la clientela, así. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión de este emprendimiento? La verdad es que era una decisión más bien familiar. Siempre con mi familia hablábamos de, tenemos chicos de distintas edades, de la necesidad de un espacio en donde la gente pueda ir, los adultos, un lugar que hagan, que vayan a comer, a tomar un servicio de gastronomía y que haya un lugar de entretenimiento para niños. Y no había en San Rafael. El municipio, con la iniciativa de hacer este parque de los niños y al mismo tiempo destinarle este salón, encontramos que nos parecía que era el lugar ideal para solucionarnos este problema, que no es un problema, por supuesto, forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, decidimos aventurarnos en esto, no nos hemos dedicado a la gastronomía, pero estamos asesorados con un muy buen equipo de cocina y colaboradores que nos han dado una mano muy grande en esto. ¿Tipo de comidas que vamos a poder disfrutar acá? Bueno, nosotros estamos apuntando a una sanguchería que no compita con otra. A ver, vamos a trabajar unos sándwiches que no sé cómo definirlos, sándwiches con un trabajo muy elaborado, no es el lomito común, es carne desmechada, se trabaja con frutos secos y frutas desecadas, los sándwiches ya sea de vaca, de pollo o de cerdo, papas rústicas, pizzas, pizzas vegetarianas, y algunas minutas que también apuntan a lo vegetariano y ensaladas muy especiales también. ¿Puedes dar a conocer cómo es el convenio con la municipalidad? Sí, 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 esto es un convenio de hace seis años, me presenté un proceso de licitación en donde abono por los servicios, digamos, yo tengo el beneficio de explotar las instalaciones del parque de los niños, que son básicamente el salón y la panchería, y abono un canon, más me hago cargo del servicio de mantenimiento de los baños y de los sanitarios del parque, y la seguridad interna del parque, que tiene que ver con el cuidado de los bienes del Estado, es decir, que cuidar que la gente no pise el pasto, no rompa los juegos, el ingreso de bicicleta, el ingreso de bebida alcohólica, todo ese tipo de seguridad es la que tenemos que brindar nosotros también, en el marco del convenio.